El turismo ha crecido durante las últimas décadas y se ha convertido en uno de los sectores más importantes del mundo que beneficia a diversas comunidades. Este crecimiento tan exponencial que ha tenido lugar desde el siglo XX se debe a las facilidades y posibilidades de viajar, además del uso de nuevas tecnologías aplicadas al sector, los avances digitales y de innovación que forman parte del crecimiento continuo en el sector turístico. En México, uno de los lugares más importantes y con mayor desarrollo es Quintana Roo, el cual cada año aumenta el número de turistas que ingresan para disfrutar de las bellezas naturales que tiene el destino. Tan solo en 2017, la Secretaría de Turismo del Estado refirió que poco más del 43% de los turistas del país tuvieron como destino nuestro estado, recibiendo 16 millones de personas, cifra que representa un incremento del 5.2% respecto al 2016. Para añadirle importancia al destino, continúan aportando inversiones y proyectos que seguirá incrementando el turismo, como es el caso del plan de trasladar la Secretaría de Turismo Federal a Quintana Roo, además de la construcción del Tren Maya, dos planes que detonarán aún más el sur del estado y a su vez al país en general.